Oye, ¿estas notando que quieres conseguir salir a la mala, oíste? ¿A la mala? No, no, no. Es la que ha regalado primero. No es respeto. Por respeto. Por respeto. Por respeto. Vamos a dar por respeto. Ah, por respeto. Vamos a darle por respeto. Ah, por respeto. ¿Y qué es respeto? Es respeto de esta. Río, por estrope. Pero no hagas de mañana. No hagas de nada. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? 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 ¿Sola? ¿Sola? ¿Dónde estás jugando? ¿Dónde estás jugando? Aprovecha una. Aprovecha dos. Aprovecha dos. Aprovecha dos. Que yo tengo el mao en la pierna, ¿eh? ¿Oíste? No, no, no. Aprovecha dos ahora. Oye, oye. Aprovecha dos ahora. Aprovecha dos ahora. Ahora. Ahí brinó un tigre, ¿viste? Ahí brinó un tigre. No, yo tenía que hacer eso ahorita, loco. Ustedes hablan peli de... Eso sí, eso. Yo no te vente, yo decía. ¡Cállense la boca! Es otra cosa también, no bulto. Está ahí un tigre, se muteó. No, sí, sí. Ustedes hablan de verdad, no bulto. Por eso yo perdí. Ya, por eso. Oye, ahora que se envuelve. No hay nada de concentrar pila, loco. Todo ese disparado y no se vea donde era. PINCHE NU, respondeme claro. ¿Vamos a jugar así o no? Con el mamagotano hablando ahí. Vamos a jugar, Tano. Deja que el PINCHE NU se vaya. Está bien, yo estoy afuera. Yo estoy afuera. Ahora yo no veo a Hybrid jugando en el medio como tú decías, Jeremy. Yo no entiendo. Hybrid está como el parado. No, no. El jugo así siempre. El jugo así mismo ahorita, palomo. Yo siempre estoy activo, pero tú no me veas bien en casa. Mira, mira, mira. Anda, el diablo. Mata algo como tú me matas a mí. Que responde, tú me matabas. Pero yo, ¿por qué te meto? Te hallaba ahí? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Yo, ¿por qué te encontraba ahí? Yo, ¿por qué te encontraba ahí? Me voy a llenar, me voy a llenar. ¿Esto es mío? Nadie me llega. Yo voy que no le pasa de once. Yo voy que no le pasa de once. Yo voy que no le pasa de once. Thank you. No dispare, manjao, loco. No dispare, que lo confunde, loco. Voy que no le pasa de once. Retengo mis palabras. Voy que no le pasa de once. Oye, yao, que no dispare, manjao. Manjao, pero tú eres loco, eh, maricón. El que quiera jugar versus conmigo, tiene que llegar a catorce. Y eres mi primer. Si no, vamos a ir a la vez. Espere, vamos a dar un verso y que es lo que es. No, tú y yo. Yo creo que... ¿Cómo va? 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 Bueno, es posible. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Yo quiero pinche de nuevo. Yo no quiero matar. Yo no quería ganarte, Fe. No. Jugamos dos, pues. Jugamos dos. Una, una, una. Oh, sí, 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 sí. Manjao, me recordaba. No es que tú me hubieras ganado todo a mí, nada más. Ya, si te amenazas a ver, bruto. Si le ganas, te dan kick. Lo amenazó. Lo amenazó, lo amenazó. Ya era. Ya, 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 ya. Pinche no, no te asustes, ¿oíste? Y tú te fijas que te lo pegan todos, maldita tío. Ahora, deja que yo hagas mi cable de internet para que ustedes vean. Ahí. ¡Huevo, huevo! Es que ahí... Coño, pinche no, es que tú te mueves demasiado. Es que está nervioso, entiéndelo, Jeremy. Papá, pero tú sabes que es el de gambado, mi loco, él tiene la prótesis. Coño, mano. No te deje matar, Jeremy, no te deje matar. Jeremy, tú lo has puesto a él, con un frío. Dije que yo creo que él es duro. Él está nervioso. Ya, no me quedan ustedes dos ahí, mátalo. Deja de hacerle a esta gente. Pues ya, deja tú lo que era, que yo también me doñe más. Eso es, Jeremy, eso es. Eso es. Eso va a hacer ahí, loco, ya. Una más, ya, una más. Ya. Ya, ya acabó esta vaina, ya. ¿Qué es lo que? Aló, pecao, pecao, peca a ti. Me está campeando. Un rechito. Javier juega heavy y todo, pero Javier, para mí, yo no sé lo que es Javier. Ya, hable lo que yo te dice, yo voy a el mío, eh. ¡Didi, coño, que no me llegas, eh! Buenísima. ... Yo a Jeremy ahora Jeremy, tú y yo. Jeremy down. Ven, Pintero. Ven, Pintero. Ven, Pintero. Ven, Pintero, sí, entré lo que tú quieras. Yo a Jeremy, en mi cuarto a Jeremy. yo tengo activo jajaja vete ultimo jermy vete ultimo jermy jajaja me esta esperando ya me esta mirando y como que lo que es vete vete que te lo van a grabar te lo van a grabar Fede graba yo no voy a pelear contra mi gente que se pasa y una vez lo saca de grupo y una vez andando y una vez lo saca y una vez ahora ahora ya viene tranquilo ahora ya viene tranquilito por ahi le va a poner ese vento a que se gane una Harley no el no merece esa gata que se la compre que se la compre que se la compre hablamos mañana tato esta mamá diga acortado usted esta muy feliz yo tengo mi internet pero tu esta acortando mucho cuidado dale dale Fede y entra madre entra para que vea no aplote tanque ni caja no aplote tanque ni caja voy a entrar con el cuchillo o deja la arma afuera ya tu sabes me avisa Fede aguanto aguanto ni tranquilo aguanto ni tranquilo un cuarto de rep fred 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 aguanto aguanto entra ya estamos arriba esta bien no me escucha Miren mi gente, no brinques muy alto. Cuidado con tu alambre. Me avisa Fred. Ya, ya, por dentro. Oye, el tío manjado, anda el diablo. Fred no me empuja manjado, Fred, si no, ya estamos arriba yo. Me jaló por un brazo, ¿tú no lo viste? No me den, que lo que es. Mata. Están adentro ya, están adentro los dos. Juego. Es que es que ya estamos acá. Jajaja. Jajaja. Vamos aquí. Jajaja. Jajaja. Tú no llegaste? Fede? Ah, si, si, si. Fue de rodillo. No me dejes matarte que te voy a coger la P90, papi. Le están diciendo ahí arriba